Hoy nos trasladamos al corregimiento de Huacoche, al norte de Valledupar, porque ayer, debido a un fuerte vendaval que desimpactó a este territorio, alrededor de 30 familias resultaron afectadas, quienes perdieron sus viviendas y además sus enseres. La tarde del lunes 19 de agosto se convirtió en una prueba desbastadora para el corregimiento de Huacoche. Un aguacero acompañado de granizo y vientos huracanados transformó la tranquilidad del día en caos y desesperanza, arrastrando con él la calma de sus habitantes. Es una cosa que yo hoy me pregunto, o sea, qué pasó, porque en mi casa las tejas, o sea, era como si volaran. Durante más de dos horas, el cielo descargó su furia sobre el pueblo, inundando las calles y causando daños significativos en las viviendas. Se me dañó el televisor, la nevera, las camas, con los colchones, los cuadernos de los niños también me afectó bastante y necesitamos que nos colaboren, que se ponga la mano en el corazón y nos ayuden. Esta emergencia dejó una profunda huella en la vida de María Pinto. Su casa de barro se derrumbó tras las intensas lluvias, dejándola sin techo y sin enseres básicos. Porque miren mi casa, cómo quedó todo afectado, todo se dañó. Yo tengo niños pequeños y entonces dormimos muy apretaditos para ver que él nos soluciona a él. Otro afectado fue el señor José Gustavo, quien relató que estaba descansando cuando escuchó un estruendo. Al investigar, descubrió que el techo de su vivienda se había desplomado, dejándolo a él y a su familia en la intemperie. Y como alrededor de las cuatro y media vino el vendaval. Estaba yo acostado, me pasé para el otro cuarto de la hamaca y eso fue en cuestión de nada. Pasó el huracán, acabando con todo. Otro de los lugares que también se vio afectado fue la institución educativa José Celestino Mutis, donde más de mil estudiantes quedaron sin recibir su jornada académica, debido a que varias aulas de clases quedaron en medio de escombros y destechadas. Acá prácticamente todo el aula que tenemos, que son laboratorios, que acondicionamos como sala de profesores, está totalmente destruida. Los escritorios, eso lleno de agua y como eso es un material de madera prensada, están soplados ya. Ayer llovió otra vez. Hoy figura también tiempo de lluvia. Mire las inundaciones. Los abanicos muchos se quemaron de las aulas. Entonces, estamos en condiciones bastante precarias. Le pedimos a la gobernación que por favor no sea solamente palabra, sino que se han hecho, ya que hay familias que no cuentan con los recursos suficientes para resolver su problema, para arreglar sus casas. Hay niños durmiendo en la intemperie. Todavía las lluvias se presentan, se le están dañando sus electrodomésticos, sus cositas. Entonces, por favor, pónganse la mano en el corazón y esperamos una pronta respuesta de ustedes. Por su parte, desde el gobierno municipal anunciaron que están coordinando esfuerzos para proporcionar asistencia inmediata a los afectados, asegurando la entrega de materiales necesarios para la reconstrucción de viviendas y la recuperación de enseres básicos. El mensaje es que tienen un alcalde que no los va a dejar solo, un alcalde que da la cara a los problemas de ciudad. Y por supuesto, hoy la gente quiere que les solucione y en eso estamos. Estas ayudas vamos a agilizarla para que lleguen de manera oportuna y así poder solidarizarnos frente a esta problemática como lo es el fenómeno de la niña en el territorio. El llamado que hace esta comunidad afrodescendiente es al gobierno municipal para que agilice estas ayudas a través de la Oficina de Gestión de Riesgo y además implemente estrategias para evitar próximos eventos. Desde el corregimiento de Huacoche, informo para RTA Noticias, Charit Ovalle.